Ahora sí, esta parte me gusta, me gusta músico, porque nos ponemos románticos, nos ponemos cariñosos, por esto que suena en Sivisén. A puro dolor, este tema nos rompe el cora, pero lo vamos a hacer igual, a ver, disfruto el poder ver que aunque no sea conmigo, pero lo que conformo a Dios es solo, siempre pensando en tu nombre, por si me enamoré, adelante yo estuve, sigo estando, sigo estando, sigo estando, pero si me llamas, en la Mercedes, y cuando me estás, te sigo imaginando, sin ropa en mi cama, pero si me llamas, te llevo volando, en la Mercedes, me estoy cachuleando, y cuando me estás, te sigo imaginando, sin ropa en mi cama, mi nombre gritando. Ya fue, ya fue mi amor, ya fue todo lo nuestro, seguimos cajeteando. Y si, a ver, apenas puedes mirarme a la cara, y no te salgo bien, sé que lo di todo por favor, no, no, no sé por qué nunca decías nada, No, no sé por qué nunca decías nada, me tocaba, si me enamoré, me tratabas mal y te alejabas, ya fue una relación que el niño te falló, saliste del amor, todos mis besos y te amo, Y por eso fue que me alejé Tomaba tanto y yo no te respeté En otro busqué lo que yo quería de vos Me perdiste mi amor y ya fue Me entendí que es una mujer Ese único amor que terminó pero hace bien Me perdiste mujer No hay más 14 de febrero, vacaciones en enero Te devuelvo tus ganas, olvídate que te quiero No voy a volver, no te quiero No hay nada que hacer En otros brazos te encontré los que los tuyos yo buscaba Los mismos en el pelo, los besos y la espalda Ahora son para otra traidora Y ya fue, me alejé Tomaba tanto y yo no te respeté En otro busqué Y ya fue, me atenté Y ese mismo amor que terminó pero hace bien Me perdiste traidora Te mandamos contra Pedro Que marido que el sol Ha, 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 ha ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!